El Consejo de la Judicatura Federal abre investigación en contra de Arturo Saldívar. Continúa la afectación por la contaminación del agua en la Alcaldía Benito Juárez. Un niño encuentra fosas clandestinas en Tijuana. Vamos con toda la información. Bienvenidas, bienvenidos. El Consejo de la Judicatura Federal dio entrada a la investigación en contra del ministro en retiro Arturo Saldívar, Lelo de la Rea y otros miembros del Poder Judicial Federal. Esto con base en una denuncia anónima en donde acusan a Saldívar de vulnerar la autonomía de organismos jurisdiccionales cuando era presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. De acuerdo con la denuncia, varios jueces, magistrados y secretarios fueron presionados a través de Carlos Antonio Alpizar Salazar, quien fue secretario de la presidencia del Consejo de la Judicatura para dar resoluciones a favor de sus intereses, prometiendo beneficios políticos, económicos y cambio de puestos, incluso a través de extorsiones y amenazas. Además de Saldívar, también se abrieron investigaciones contra quienes veíamos en pantalla, Carlos Antonio Alpizar, quien, como le comentaba, fue secretario de la presidencia del Consejo de la Judicatura, Edgar Manuel Bonilla, extitular del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, y Netzaí Sandoval, exdirector del Instituto Federal de la Defensoría Pública. También estaría en esta denuncia Arely Gómez. Arturo Saldívar respondió que la admisión de una denuncia anónima y sin pruebas es algo inédito y muy grave, y que filtrarla a los medios aún más. Además, aseguró que la intencionalidad política de la ministra Norma Piña es evidente, ya que hay desesperación frente al resultado electoral y la inminente reforma judicial. Esto le dijo a Ciro Gómez Leiva. Inopinadamente, el miércoles la ministra presidenta de la Corte admite a trámite esta queja, pues violando toda la normatividad y todos los precedentes. Curiosamente, se admite una queja contra un gran número de funcionarios y funcionarias públicas, contra personas juzgadoras, con el único delito de que sus criterios, en algunos casos, pues fueron favorables a las causas que estaba defendiendo el gobierno del presidente López Obrador. A mí me parece que esto tiene una intencionalidad política muy clara, de una especie de revancha contra la 4T, una cuestión de tratar de desprestigiar. Claudia Sheinbaum comentó que esta denuncia en contra de Saldívar es una persecución política, mientras que Xochitl Galvez señaló que Saldívar debería de ponerse a disposición de la autoridad correspondiente. Y lo que he visto es que no tiene sustento. O sea, ahora la Suprema Corte va contra jueces que han estado aprobando proyectos con base en la ley que hace la Cuarta Transformación. Lo que queremos es una Suprema Corte que se dedique a la justicia y no que se dedique a una persecución política. Ah, o sea, ahora resulta que cuando es de su equipo es venganza y cuando es de la oposición es susto. Si hay pruebas que se presenten y que se le investigue y que se castigue. Yo me supongo que la ministra Piñán no va a decir cosas nomás por... Porque sí, se debe de investigar la corrupción sin importar de qué color, de qué partido, de quién se trata. Sería lo ético y lo correcto, ¿no? Que se ponga a disposición de, pues, de quién lo va a investigar, de la fiscalía o no sé. Y esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que si le queda algún pendiente a su gobierno dejará por escrito a su sucesora para concluir los proyectos y compromisos que no se pudieron cumplir y señaló que para ello va a dejar el presupuesto necesario. Comentó que casi no dejará pendientes, aunque a principios de marzo prometió que al terminar su gobierno no heredaría problemas a la próxima administración. Vamos a cumplir con todo, vamos a cumplir con todo y lo que no podamos voy a procurar. Qué bueno que me preguntas. Si algo nos queda pendiente, sí, yo voy a dejar por escrito solicitando a quien me va a sustituir que se hizo un compromiso y no se pudo por alguna razón cumplir, sobre todo por cuestiones de tiempo. Y ese documento se lo voy a entregar a los interesados. Pero casi no vamos a dejar pendientes. Pues no van a tener problemas, no vamos a heredarles problemas, al contrario, se están sentando las bases para la transformación, se está limpiando el camino hacia adelante. La campaña presidencial también continúa en las redes sociales. Los candidatos presidenciales también contienden en redes sociales. Xochitl Galvez, Jorge Álvarez Maínez y Claudia Sheinbaum siguen buscando viralizarse y hacerse tendencia. Esta semana el ganador fue Jorge Álvarez Maínez, el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, quien aprovechó que la canción Presidente Maínez sigue siendo viral en TikTok y Spotify. Además de capitalizar las reacciones positivas a su participación en el debate presidencial. Ayer nos enteramos que, usted en parte, nos enterábamos que Presidente Maínez es la canción número dos más viral en Spotify. Hola. Cuando me dijeron que estaba cerrada a la lateral del periférico, me bajé como dos, tres kilómetros antes y pude ingresar muy bien. Ah, ¿verdad? Sí. ¿Qué ha pasado, Woody? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¡Qué padre! ¡Ay, mis ojos! Milenio Noticias. El programa universitario de estudios sobre democracia, justicia y sociedad de la UNAM, junto con el INE, van a realizar la jornada de debate estudiantil. Ahí se realizarán propuestas que serán enviadas a las candidatas y el candidato a la presidencia de la República. Nos acompañan Mariana Vega y Pablo Carlos Rojas Gómez. Bienvenidos, integrantes del PUEX, que es PUEX, ¿verdad? PUEX, así es. Muchas gracias. ¡Qué gusto, qué gusto! Nuevamente, porque recordábamos que hace, ¿cuántos años nos vimos? Ya dos años, hace dos. Sí, pues han estado muy activos con los procesos democráticos. Y ahora, a ver, platíquenos, va a haber un debate estudiantil, quiénes pueden participar y cómo va a ser. Pues claro, este debate, jornada de debate estudiantil, se lleva a cabo por primera vez en el INE, este instituto que ahora es el encargado también de escuchar las voces de este 30% de jóvenes que van a votar para las elecciones del 2 de junio. ¿30%? 30%, esa es la cifra. Y desde este programa universitario de estudios sobre democracia, justicia y sociedad, tres de los temas más importantes en este momento, lo pensábamos como una oportunidad de acercar a las juventudes universitarias. Y la pregunta de esta jornada es, ¿qué está en juego el próximo 2 de junio y cuáles son las propuestas de las juventudes universitarias? Tengo entendido que va a ser una jornada y habrá dos debates en dos distintos momentos ese mismo día con distintas temáticas, Pablo. Va a haber distintas mesas y va a depender de cada temática y qué es lo que vayan a proponer los jóvenes. Ellos tienen hasta el 19 de abril para enviar sus propuestas, qué opinan, qué deberían de retomar los candidatos, bueno en este caso las candidatas y el candidato para la próxima presidencia. Y bueno, a partir de eso van a debatir y van a decir, bueno, qué es lo que nos conviene, qué es lo que no nos conviene. Y justo pues generalmente no nos toman en cuenta, entonces ahora tenemos que alzar la voz y decir, esto es lo que queremos. Así es. Oye, pero además sí, en esta elección los jóvenes van a jugar un papel importantísimo para este proceso democrático, ¿no? Eso es lo que esperamos, ¿no? Y que justo no sea también como esta cuota que siempre se da de poner a las y los jóvenes, pues solamente como una cifra de edad y una estadística, sino que en esta ocasión, por ejemplo, los dos temas más grandes a debatir serán por un lado, cuáles son las propuestas que tienen para acabar con la corrupción y mejorar la vida en democracia en todo nuestro país. Y por el otro lado ya el tema de propuestas en juventudes que como dice Pablo, pues son estudiantes que recordemos la UNAM no es solamente ciudad universitaria, eso lo decimos siempre. Hay también, exacto, facultades de estudios a través de todo el país, así que lo que queremos es reunirles y que estos temas como violencia, medio ambiente, salud, se pongan a discutión de cómo es que nos afectan en nuestro día a día. Y la idea es, leía la convocatoria, que no haya ganadores o perdedores, no se trata de eso, se trata de escucharse, de debatir, de poner puntos importantes sobre la mesa y crear estas propuestas. Así es, fíjate que algo que nos ha inculcado el doctor John Ackerman, que es el que dirige este programa, es que no lo veamos siempre como competencia, sino que más bien abonemos a que haya debates abiertos. De hecho, pues generalmente cuando se publican cosas, artículos, pues aceptan todas las opiniones y con una perspectiva bien plural. Acá lo importante es que, bueno, lo que tenemos en el mundo es una crisis de los partidos políticos. Las juventudes no se sienten representadas. Tú les preguntas cómo les pareció el debate del domingo y bueno, van a decir, no me siento representado o es muy incompleto, ¿no? Entonces, la idea es que también podamos decir, bueno, si entre esta oferta de partidos políticos no hay una que te represente, ¿qué es entonces lo que tendrías que buscar para que también pueda desarrollarse desde la política pública del Estado? Este tema de partidos políticos que pones ahorita sobre la mesa creo que será clave en la discusión y, por supuesto, en las propuestas que se tengan que hacer. Porque dentro de los propios partidos hay quienes dicen, pues no nos están dejando llegar a los jóvenes o a personas que tienen más experiencia. Finalmente, la selección de candidaturas no siempre es la idónea o por lo menos van acotando las opciones. Y llegamos a contiendas electorales en donde a lo mejor mucha gente dice, pues no me representa nadie de las personas que veo ahí, ¿no? Entonces creo que va a ser un tema interesantísimo. Interesantísimo. ¿Cuándo es el debate? El debate será en mayo. Ahorita tienen hasta el 19 de abril para inscribirse a través del sitio web, mostrar un posicionamiento respecto a estos dos temas. Y nosotros desde el programa universitario vamos a hacer un acompañamiento total a quienes se inscriban. Porque, como bien decías, aunque no habrá ni ganadoras o ganadores, perdedores, sí se trata de tener puntos muy en claro que también se conviertan en propuestas. Entonces, uno de los principales objetivos que tiene esta jornada de debate es redactar un documento que se le entregue, como decían, a las candidatas, el candidato, que contenga las voces de las y los universitarios. Entonces, ese es el límite ahorita que antes del 19 puedan inscribirse para que tengan este proceso de tallereo y lleguen después al debate que será en las instalaciones del INE. ¿Pueden entrar e inscribirse vía red, en la página, en dónde y quiénes pueden participar? Pueden participar todas las y los estudiantes de la UNAM y lo que tienen que hacer es registrar su propuesta en la página del PUEX UNAM. Así simplemente lo meten en el buscador y, bueno, eso les va a aparecer. Entonces, ellos tienen que redactar su propuesta y, bueno, nos la hacen llegar. Y decías, tallereo, ¿van a tener ahí algunos cursos? ¿Quiénes asistan? ¿Cómo va a ser la selección? ¿Qué va a pasar ahí? Pues esto es básicamente alejarnos de los trámites burocráticos que implican mucho alzar la voz, ¿no? En esta ocasión queremos facilitarlo y solamente brindar un espacio donde se redacte y se ponga en orden, se estructuren las ideas. Así que será una sola sesión antes de que se lleve a cabo la jornada. Se pueden escribir todas y todos quienes estén cursando alguna licenciatura activamente hoy en día dentro de la UNAM para que se unan a este espacio. Más allá de posturas partidistas, desde que se planeó esto con el doctor John Ackerman, lo que buscamos es facilitar un espacio donde ahora sí alcemos la voz y utilicemos esto, pues, de una manera correcta. Pues ahí está ahorita la invitación hecha. Yo creo que es un ejercicio que además van a disfrutar mucho el estudiantado. Un ejercicio que además esperemos sea considerado, yo creo que así será, por parte de las candidatas y el candidato en donde se va a escuchar la voz de los universitarios. Y pues mucho éxito nuevamente con todo lo que están haciendo. Mucho trabajo. Así es, no paramos, pero muchísimas gracias por abrirnos el espacio para que todo el mundo lo conozca, que se unan y que sepan que hay mucho interés de la UNAM en estos temas. Y también te invitamos a ti para que nos acompañe. Claro, eso es un gran anuncio que dejamos al final, Elisa. A ver, a ver, dalo tú, dalo tú, Mariana. Pues es de verdad un enorme gusto para todo el programa, para toda la universidad, que Elisa nos va a acompañar en esta jornada de debate, siendo una de las grandes moderadoras de las mesas, al igual que la excelente periodista Teyanira Morán. Va a ser un gusto acompañar al estudiantado, yo creo que será muy fructífero y además la participación misma de las voces del alumnado va a ser importantísima. Así es que se los agradezco, agradezco la invitación, agradezco la información, a inscribirse, a meterse a la página. Aquí estaremos también reportando los resultados, ¿les parece? Perfecto. Perfecto, muchas gracias. Pablo, muchas gracias. Mariana. Gracias. Siguen encontrando fosas clandestinas en México. Un menor de 10 años localizó una en Tijuana. ¿Le gustó? Este es el momento en que Arad, un menor de apenas 10 años, encontró un cadáver en las inmediaciones de un cerro del fraccionamiento Que Casas, al este de la ciudad fronteriza de Tijuana. Este menor busca a su primo, que en 2019 desapareció en Tijuana. Hace un año se sumó al colectivo de búsqueda para encontrarlo. Y es que desde que era pequeño convivían como hermanos. Ponte aquí, nada más. Ponte aquí, nada, mijo. Estamos dando positivo en este lugar. Segundo positivo, están mis compañeros. Hallaron a dos hombres y una mujer, quien presuntamente fue identificada como Iris Rubí Torres Martínez, de 24 años, desaparecida el pasado 7 de marzo. Arad es el buscador más pequeño de este colectivo, que desde hace cinco años ha localizado decenas de fosas y personas en vida en los siete municipios de Baja California. Se dieron los tres positivos, afortunadamente. Y pues ahora sí que el chiquitín fue en nuestro amuleto el día de hoy. Desde Baja California, para Milenio Noticias, Zahid Betanzos. Y en La Roana, Michoacán, se registraron nuevos enfrentamientos en las inmediaciones de Felipe Carrillo Puerto, municipio de Buenavista. En el lugar, dos grupos criminales se disputan la zona. Un menor de edad fue lesionado por una bala perdida, por lo que fue trasladado al hospital. Además, una vivienda resultó dañada por un dron con explosivos. Autoridades ya llegaron a la zona. Autoridades ya llegaron a la zona. Autoridades ya llegaron a la zona. En el momento no. ¿Hay de usted llegaron a la zona? Sí. Está de hecho en La Roana. Tenemos ya año y medio con una base de operaciones. Marco Cortés, presidente nacional del PAN, informó sobre el atentado contra la casa de campaña de Gabriela Agorostieta, candidata a diputada federal en Morelos. En el ataque fue asesinado un hombre. Expuso que la inseguridad está completamente fuera de control en todo el país. Pidió a las autoridades garantizar la seguridad en este proceso electoral. Y esta tarde se registró un ataque en un mitin a favor de la candidata del Partido Verde a la alcaldía del Carmen Nuevo León, Graciela Villarreal. El ataque dejó a una persona lesionada. Se trata del fotógrafo de la candidata. Fue trasladado al hospital. Y el secretario de Seguridad, Gerardo Pámenes, informó que Fuerza Civil tomó control de la policía en este municipio del Carmen y brindó seguridad a la candidata. Vecinos de la colonia Buenavista, en la Ciudad de México, sufrieron un intento de desalojo. Así fue como en la madrugada del pasado miércoles, hombres armados intentaron desalojar a 24 familias del edificio número 186, ubicado en la calle Carlos J. Meneses, del alcalde a Cuauhtémoc. Estábamos todos durmiendo, se metieron arbitrariamente y empezaron a decir, es un desalojo y salgan de aquí, es un desalojo y salgan con los martillos y venían armados. Salimos a tocar el botón de pánico y nadie nos vino a auxiliar. Había muchas potrullas de aquí de la alcaldía y nadie nos quiso auxiliar. Por ejemplo, a mí me quitaron mi reloj, me quitaron mi cadena, me quitaron todas mis cosas, me quitaron mis anillos. Presuntamente eran policías, incluso algunos portaban uniforme, pero nunca presentaron una orden de desalojo y al darse cuenta que estaban siendo filmados, arrancaron las cámaras de vigilancia y se cubrieron los rostros. En el cuarto piso también arrancaron las cámaras. Cuando se dieron cuenta, todas las rompieron. Nos acusan de invasión, que nosotros nos metimos a la fuerza. Entonces, pero no nos metimos a la fuerza. Nosotros hemos siempre respetado porque tenemos ya muchos años de vivir aquí. Ninguno de los inquilinos tiene claridad sobre el verdadero titular del inmueble, pues acusan que desde hace años la propiedad está en juicio y nadie se ha personado con ellos como dueño o dueña. A nosotros no nos ha venido a ver nadie. Lo que sí saben es que no hay razón para abandonar el inmueble y ante el temor, además del elemento de policía designado a resguardar el edificio, brigadas vecinales permanecen en la puerta cuidando que estos tipos no vuelvan a ingresar. Ya las autoridades nos dijeron que no hay ninguna orden de desalojo y obviamente no existe un desalojo a la una de la mañana, menos con golpeadores y menos que traigan armas largas. Estamos queriendo defender nuestro espacio, nuestro lugar. Eso es lo que queremos. En tanto, aún quedan huellas de las cerraduras que fueron forzadas para sacar a niños, niñas y adultos mayores por igual. Los restos de las ventanas rotas y de los muros que se quebraron permanecen en los pasillos del inmueble, a la espera de un peritaje para conformar la carpeta de investigación que abrió la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y aún sin haber digerido el susto, piden que se les garantice su seguridad. Por ejemplo, ayer aquí pernoctamos hasta las 3 de la mañana, porque estamos con el miedo. Nadie puede hacer una vida así. Con imágenes de Adriana Reola, Mitzi Alejandra Zárate, Ciudad de México. También en la Ciudad de México, vecinos de la Alcaldía Benito Juárez mantuvieron la manifestación entre el cruce de Xola e Insurgente Sur, debido a la contaminación en el agua que se distribuye a través de la red hídrica para al menos 10 colonias. Informaron que presentarán una denuncia ante la Fiscalía de la Ciudad de México. ¡Queremos agua limpia! ¡Solucion! 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 Arely Lorenzana, has dado seguimiento a este caso, estás en Avenida Insurgentes, ¿cuál es la situación en estos momentos? Buenas noches Arely. ¿Para dónde hay? Para arriba. Si me lo permites, vamos a platicar con una vecina que está siendo afectada por esta situación. Por favor, regálame su nombre. Cristina Montemayor, buenas noches. Buenas noches. Por favor, cuéntenos cómo van las investigaciones respecto a lo que contamina el agua. Tenemos un gran problema porque las autoridades de la Ciudad de México no han definido públicamente cuál es el contaminante. Lo único que nos han dicho hasta el momento es que es probablemente, probablemente, un derivado de un hidrocarburo, o sea, un lubricante. Entonces, en ese contexto, es como en un espacio muy vago, muy amplio, donde nos tenemos que mover para ver cómo puedes lavar tu cisterna, cómo puedes lavar las tuberías de tu casa, cómo puedes empezar a bañarte de nuevo, porque no nos estamos bañando. O sea, tú lo que no sabes es que en esta colonia ya todo mundo apesta. Somos unos no bañados. Pero bueno, la verdad es que todo el tema del contaminante es muy importante, porque dependiendo del tipo de hidrocarburo, es la fórmula que tienes que usar para limpiar tu tinaco, tu cisterna y tu tubería. ¿El bloqueo lo piensan retirar o va a continuar los próximos días? Nosotros lo que pensamos es esperar a que el gobierno asuma su responsabilidad y entre en acción. En el momento en el que el gobierno nos diga cuál es el contaminante y cuál es su plan de acción, nosotros no tenemos nada que hacer aquí. Nosotros solo estamos aquí, porque el gobierno no está llenando los espacios necesarios para el bienestar de la gente. Y entonces, aquí estamos y aquí seguimos. Y como puedes ver, pues hay un montón de gente que está preocupada por la salud y quiere respuestas del gobierno. Regáleme otra vez su nombre y la colonia en la que vive. Cristina Montemayor, del Valle. Muchas gracias. Pues ahí está, solamente uno de los decenas de testigos que tenemos en este punto que se han visto gravemente afectados por el agua contaminada que ha llegado hasta sus casas. La vialidad definitivamente está completamente detenida en este punto. No dejan transitar ni a unidades de transporte público y, por supuesto, tampoco a personas en automóviles particulares. Nosotros quedaremos pendientes de cómo avancen las cosas en los próximos minutos y las próximas horas. Arely, muchísimas gracias por el reporte. Muy buenas noches. Siguimos pendientes. Buenas noches. Y la senadora de Movimiento Ciudadano, Laura Ballesteros, denunció ante la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México al coordinador del sistema de aguas capitalina, Rafael Carmona, y a quienes resulten responsables por este daño ambiental causado por la contaminación del agua en la Alcaldía Benito Juárez. Acompañada por vecinos, la legisladora expuso que, si bien el funcionario no es responsable directo de la contaminación, sí fue negligente al no haber previsto o evitado que se vertieran residuos tóxicos al pozo que abastece las viviendas. Y cerca de 500 personas de la colonia La Guadalupana, en Ecatepec, Estado de México, bloquearon la carretera Lechería-Tezcoco para denunciar la falta de agua. Agregaron que llevan más de un mes sin agua y que mantendrán el bloqueo hasta que las autoridades les den una solución. ¡Queremos agua! ¡Queremos agua! ¡Queremos agua! Y en Hidalgo, vecinos de la colonia San Antonio bloquearon la carretera. Federal México Pachuca por el desabasto de agua. Indicaron que llevan un mes sin agua y las pipas que mandan son insuficientes. Personal de la Comisión del Agua mantuvo un diálogo con los afectados quienes retiraron el bloqueo. Una pausa y volvemos. La cineasta y escritoria estadounidense Eleonor Coppola, esposa de Francis Ford Coppola, murió a los 87 años en California, en Estados Unidos. Su familia indicó que el deceso ocurrió en su casa rodeada de sus seres queridos. Eleonor Coppola fue una reconocida cineasta, documentalista y escritora que fue capaz de ilustrar lo que implica financieramente una película y el costo emocional de quienes participan. Les sobreviven su esposo Francis Ford Coppola y sus hijos Sofía y Román. Eugenio Robles, buenas noches. ¿Cómo estás, querido Eugenio? ¿Qué tal, Elisa? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Pues fíjate que hoy vamos a hablar, recordarás que hemos platicado mucho en este espacio, ese conflicto que ha existido entre la CONADE, la Federación Mexicana de Natación y diversos atletas acuáticos que desafortunadamente por estos pleitos engorrosos han visto la suspensión de sus becas, atletas que han tenido que recurrir a vender toallas como lo hizo el equipo de natación artística, otros a rifar carros. Sin embargo, las demandas que interpusieron por la vía legal con diversos jueces ya han dado resultado. Incluso los magistrados han empezado ya a sacar a favor estas resoluciones. Recordemos que así pasó con el equipo de natación artística, más recientemente con Yairo Campo y precisamente platicamos con este clavadista y también con su abogado para ver cómo va en ese proceso. Son 19 demandas las que todavía están abiertas contra la CONADE y sin embargo el abogado nos dice que estas resoluciones van a terminar a favor de los atletas. Uno de ellos son las becas que muchos deportistas acuáticos siguen sin recibir por el conflicto que existe con la CONADE. Luis Jiménez, abogado de diferentes atletas, ha interpuesto 19 demandas contra la CONADE y señala que poco a poco se irán dando más resoluciones a favor de los deportistas, porque el órgano federal ha desconocido a la Federación Mexicana de Natación y por ello los atletas no pueden cumplir con un requisito, pero ese ya es problema de CONADE y por ello está obligada a regresar las becas. No queda en las manos de los atletas el poder darle cumplimiento a sus requisitos, lo que los ponen en estado de indecisión, porque no es ni su responsabilidad ni su obligación, ni tienen forma, ni control, ni forma de resolverlo. Ese es un problema totalmente institucional entre CONADE y la Federación, la Federación Internacional, etcétera, que queda fuera del alcance de los atletas. Entonces el juez lo entiende perfectamente y dice a ver, evidentemente no te puede cumplir porque se sale de sus posibilidades, entonces como cumple con todo lo demás, dale la beca y dale los estímulos. Jairo Campo, quien tuvo que rifar su carro para asistir al Mundial de Fukuoka el año pasado, en el que logró la medalla de plata en clavados mixtos por equipos, espera que la CONADE cumpla con la resolución del juez y le restablezca lo que se ha ganado con su esfuerzo. Jairo Campo, afortunadamente ya todo está saliendo bien y solo es cuestión de tiempo para que me regresen lo que me he ganado. No he peleado ni más ni menos lo justo y creo que a partir de esta demanda que yo gano, pues van a empezar a salir otros clavastas beneficiados que son en el mismo proceso e hicieron lo mismo que yo desde un principio. El clavadista lleva más de un año sin percibir la beca y admite que hay un desgaste por este tema y aunque pareciera lejano un punto de acuerdo, manda un mensaje claro a todos los organismos. Lo único que les pido es que nos unifiquemos estando ya muy cerca de Juegos Olímpicos que tratemos de hacer equipo para lo mejor de México. Al final vamos a competir en unos Juegos Olímpicos por el país. No compito no solo con mi nombre o por mi familia o por mí, no, competimos por México. Para la afición, Iginio Robles. Iginio, es que es increíble que nuestros atletas, como bien decía Jair, no es él, es México representado a través de estas grandes mujeres, grandes hombres, jóvenes que se han preparado y que deberían de estar concentrados en eso. Y lo increíble es eso, que tienen que estar en otros temas, en demandas, preocupados por si tienen dinero o no para irnos a representar. Y bueno, además lo increíble es que lo han hecho muy bien a lo largo de tantos años. Creo que también es uno, los atletas acuáticos nos han representado de una manera muy digna. Iginio. Sí, exactamente, porque son una de las disciplinas que incluso, pues estos conflictos, son de los que tienen para los Juegos Olímpicos de París proyecciones de traer medallas. Y luego, Elisa, ¿qué es lo que pasa? Que cuando llegan las medallas, ahí se aparecen los burócratas en la foto, resaltando el gran trabajo, el gran apoyo, el esfuerzo de ellos, cuando el esfuerzo de las autoridades no se ha hecho patente en qué? En esos apoyos, porque ellos son atletas profesionales, tienen el mismo derecho a recibir los estímulos, porque aparte son estímulos que el gobierno está obligado a darles a ellos. ¿Por qué? Porque por eso es su profesión, por eso ocupan las instalaciones, por eso se preparan durante cuatro años, porque no es una preparación de un mes. Oye, Iginio, y por eso pagamos impuestos. Claro. Qué gusto que se ocupen en la preparación de jóvenes en los deportes, en las artes, en el esparcimiento. Bueno, y el tema es además, pues que el gobierno va a perder. Como vemos que vienen las demandas y como están resolviendo, pues que vayan preparando además los recursos, que son recursos de todos nosotros, para cumplir con lo que debemos de ser desde un principio. Exactamente, Elisa, porque a ver, lo decía bien el abogado, ¿no? Y también, Yair, lo que estamos reclamando es lo que nos corresponde. Ni un peso más, ni un peso menos. Danos lo que nos corresponde. Porque, insisto, cuando llegue la participación, yo me quiero imaginar si Yair logra una medalla de bronce, de plata o de oro, que le deseamos que así sea, ¿qué es lo que va a hacer Ana Guevara? Aparecer y decir, sí, es que son atletas que se han preparado los últimos cuatro años, pero el último año lo dejaste sin recursos. Entonces, ¿cómo vas a tener ese descaro de pararte ahí o de valorar lo que ha hecho la CONADE cuando has tratado de esa manera al equipo de natación artística? Logró regresar a unos Juegos Olímpicos después de cuánto tiempo. Entonces, de verdad que es increíble lo que están viviendo muchos de ellos. Oye, y además de que no les dan los recursos, sí les dan frases terribles de las declaraciones en contra también de las atletas y de los atletas por parte de autoridades, han sido de vergüenza. Pero bueno, esperemos que puedan tener los recursos y que puedan entrenarse y disfrutar como debe ser su profesión, darnos medallas y que sigamos sintiéndonos orgullosos y orgullosas. Eugenio. Claro que sí, Elisa. Y hay que también dejarlo claro, no es que traigamos algo contra la CONADE, ¿no? Simple y sencillamente, ahí están las pruebas, ahí están los resultados. Las medallas en los campeonatos mundiales llegan, entonces hay que reconocerlos. Bien lo dices, esos recursos de esos impuestos, que esos recursos vayan a los atletas. ¿Por qué? Porque ahí están nuestros impuestos. Exacto. Mejor que estén ahí y no en malas manos. ¿Qué se ha hecho con ello? Bueno, esa es otra cosa. Ese es otro reportaje. Gracias, gracias, querido Eugenio. Feliz fin de semana, Elisa, que estés muy bien. Feliz fin de semana. Y sí, es que ya es viernes. Hasta aquí la información, gracias por su atención. Los espero el próximo lunes en este espacio de noticias. Que pasen muy buen fin de semana.